En vísperas de la celebración del Día de Muertos, el mercado de las flores luce vacío. Este año, a pesar de que se eliminaron las restricciones que fueron impuestas durante los dos últimos años por la pandemia del COVID-19, la asistencia ha sido poca y con ello las ventas han estado bajas. Los comerciantes señalan que esto se debe principalmente a que el gobierno no les permitió instalarse en las calles. En esta ocasión ha estado la venta muy, muy lenta. El fin de semana casi no hubo gente. Entonces sí tenemos muchísimo producto y pues también los productores nos dicen no me vas a pedir más y nosotros pues es que tenemos lleno las bodegas. Pero también nos perjudican no estar afuera porque a la gente lo que le gusta es ver todo el producto afuera. Ahora se esperaba buena venta y la verdad estamos tranquilos. También habían dicho que los panteones se iban a cerrar, que no los iban a dejar a la mejor. Hoy va a haber horarios, a la mejor por eso asustan a la gente. No, pues más bien hoy y mañana porque ya el dos ya, el dos ya nomás es como manojitos. La venta es hoy y mañana. Quienes acudieron este lunes al mercado compraron flores de cempas uchil para adornar sus altares o llevar un arreglo a la tumba de sus difuntos. Como María, quien compró tres ramos de flores para hacerle un altar a sus abuelos y su nana, quien falleció hace dos años. Vamos a hacer un altar hoy para nuestra nana y para mis abuelos y lo voy a poner en casa de mis papás. Pues lo tradicional, más lo que le gustaba a cada uno de los seres y las fotografías. Va a haber cigarros, chocolate, tacitas de barro. Es el caso también de Ana, quien compró flores para el hermano de su esposo, quien falleció hace dos años. No, vamos a llevarlo, vamos a acomodar unos ramos y ya los llevamos. No, pues yo qué le puedo decir a uno que no tiene dinero, ¿verdad? Está más o menos, está más o menos. Respecto a los costos, se observaron ramos desde 40 pesos hasta 80 pesos y macetas de 30 a 40 pesos. A decir tanto de comerciantes como compradores, los costos se mantuvieron similares a los del año pasado. Dalia Rojas, Meganoticias.